Bueno, en una segunda autopsia, ¿qué es lo que se podría hacer? Me refiero, ¿cómo está? O sea, normalmente, en un caso mediático como este, normalmente me imagino que el cuerpo se congela para poder seguir teniendo poder inspeccionarlo, me imagino, ¿no? Sí, así es. A ver, tiene una parte buena y otra mala. La buena es que el cuerpo está congelado, con lo cual está en la misma situación en la que estaba cuando lo encontraron, que no era muy buena, que ya estaba, porque ya habían pasado unos días. Y luego está, eso es lo bueno, y la mala es que ya le han hecho unas incisiones, el cadáver ya está abierto por algunas partes, entonces tú vas a ver un cuerpo que ya tiene unas, no unas heridas, pero unos cortes quirúrgicos del forense. Entonces, tu autopsia va a tener acceso a todos los datos que el forense obtuvo y luego a tomar nuevas muestras, a hacer otros tipos de cortes, pero digamos que el cadáver ya va a estar abierto, lo que quedase, ¿no?, de los restos de Edwin. Pero hay que decir claro que en este caso el cadáver lo tienen que haber congelado. Aquí en España tenemos cámaras frigoríficas y cámaras de refrigeración y congeladores, que lo que te sirve es para esto, para dejar cadáveres a menos de cero grados, por si hay que congelarlos, por si hay que hacer una segunda autopsia. Esto pasa aquí también. Imagínate, no te voy a hablar de ningún caso concreto, pero si la otra persona o familiar o quien sea, la otra parte, interesada en el cadáver de ese ser querido, no cree que la investigación o que las conclusiones del forense no han sido adecuadas, pueden contratar a un perito privado, un forense, un médico privado, en el que se le deja el cadáver y el médico examina el cadáver y vuelve a hacer una segunda autopsia. Eso es algo que se puede hacer. La gente no diga una segunda autopsia. Sí se puede hacer. En España también se hace. Se hace muy, muy poco, pero se puede hacer. Aunque la primera autopsia siempre es nuestra, siempre es de los forenses públicos. Entonces te sacan el cuerpo congelado, hay que esperar a que se descongele, y cuando se descongela pueden volver a hacer la autopsia. Lo que pasa es que aquí poco más van a hacer, salvo ver el tipo de corte que había. Yo creo que fluidos ya habrán tomado todas las muestras que tomaron, y yo creo que lo que podrían hacer es sacar nuevas conclusiones del informe de autopsia que hayan hecho, pero repetir una autopsia en este caso, si no se han encontrado nuevos restos, no la veo yo como algo que vaya a arrojar nueva información. Yo no creo que vaya a servir mucho. Claro, es decir, la primera autopsia, en teoría, cuando se hace una autopsia, se hace, y sobre todo en un caso tan mediático, se hace en condiciones a sabienda de que va a traer mucho lío y no se van a dejar nada detrás, ¿no? Totalmente, totalmente. Tú imagínate que luego dervelan un error en el tema del forense, como pasó en el caso de este chico que se ahorcó en Madrid. Y bueno, en fin, pero no era el caso, porque como son forenses de aquí, pero bueno, el caso por lo visto se hizo muy bien y luego empapelaron a, o si quieren, empapelaron al médico forense. Pues aquí en Tailandia lo mismo, aquí lo que ha pasado es que tienen un caso muy mediático, han hecho una primera autopsia, han congelado el cuerpo, ahora vuelven a salir resultados que dicen que no es concluyente, lo del de huello dicen ahora, pero lo dice alguien, no lo dice claro. Alguien dice, que dice el informe, con lo cual es todo muy retórico, que no se murió de eso, pero es difícil explicar una muerte, también te digo que es difícil explicar una muerte cuando no hay otra lesión importante. Por ejemplo, lo que decíamos, no está el golpe en la cabeza, al forense no le queda otra que decir que con lo que tiene ha sido un de huello. Obviamente no tiene el toro, para ver si ha sido una puñalada o todo eso, pero con el relato de Daniel Sancho y el hallazgo, sí podrían concluir que es un de huello. Yo creo que se puede concluir, no es cierto o total, pero hipotético que se dice sí. Entonces, se podría repetir esta segunda autopsia, pero yo tengo dudas que vayan a tener nuevos datos. Lo que pasa es que si yo fuese un forense en Tailandia, yo sí que me lanzaría y me daría importancia de decir, oye, esto es lo que hay, esto es lo que hemos encontrado y no podemos encontrar nada más. Porque que vaya otro forense, que vaya Bones o que vaya, no lo sé, que vaya un supermédico forense, sí que se puede hacer una cosa. Y mira, sí que te voy a decir, una técnica que se puede hacer es reducir el cadáver a huesos. Esto se hace en antropología forense, puede sonar un poco creepy, pero pones el cadáver en agua caliente y le quitas las partes blandas, le quitas todas las partes blandas al cadáver y solo te queda el esqueleto de lo que has encontrado. Y a veces puedes encontrar cosas que no habías visto, imagínate cómo ver un esqueleto en directo, puedes ver fracturas que a lo mejor se te han pasado. Si tú tienes una cabeza con las partes blandas y tú no has visto una fractura en el pómulo, al ver el esqueleto en directo, puedes decir que había una fractura en el pómulo o una fractura en el puente nasal. Y eso no se puede hacer con una máquina de rayos, esto se puede hacer. Sí, pero a veces la fractura del puente nasal puede no salirte, las fracturas de las costillas son difíciles de ver, porque tú a veces vas al médico y te hacen una radiografía y te dicen, creo que es una fisura de la parrilla costal, pero no me queda claro. Pero a veces vas con mucho dolor y el médico te dice, bueno, pues eso tiene que ser una fractura de costilla. Entonces, cuando haces esta reducción a hueso, puedes ver in situ varias cosas que pueden ser interesantes. Es lo único que se me ocurriría, pero no sé si lo han hecho ya. Claro, como no tenemos el informe, no sabemos que a lo mejor de Edwin Arrieta solo queda el esqueleto. Y esto ya lo han hecho. Claro, y claro, los restos mortales, normalmente, ¿cuánto tiempo se puede tener, al menos que tú sepas en España, cuánto tiempo se puede tener custodiado sin entregarse a la familia? O sea, depende siempre del juez, me imagino, ¿no? Así es. El juez es el que decide si el cadáver sale del servicio de patología forense o no. En principio puede estar años. Puede estar años custodiado. Llega un momento que si el caso se archiva o no se llega a ninguna conclusión, el juez, obviamente... De vez en cuando también le mandamos nosotros al juez oficios diciéndole, oye, acuérdate que tienes el cadáver aquí, ¿qué hacemos con esto? Entonces es importante también nos quedáramos recordando. Pero el juez es el último que decide si la investigación está en marcha de que ese cadáver se quede. Así que...